Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy vamos a presentar un evento que va a tener lugar el 15 de julio. Se trata de una gala solidaria que organiza Cáritas con el artista, con uno de los principales cantautores de los últimos años, Juan Celada. Margarita Lenguas, muy buenos días. Como voluntaria de Cáritas, esta gala es por un proyecto. Cuéntanos ese proyecto para personas sin hogar, ¿en qué consiste? Vamos a empezar eso, por el principio, que es lo importante, que es el proyecto. Ya hace varios años que Cáritas viene viendo la necesidad de atender a esas personas que están sin hogar, que están en la calle, que necesitan una infraestructura para poder realizar algunos actos, como es ducharse. Es un simple movimiento que nosotros lo tenemos asumido diariamente y ellos no lo tienen. Ahora mismo lo que se está haciendo en Motril es que pueden estar en el albergue durante unos cinco días así, con una ducha a la semana y eso, pero claro, es necesario tener más capacidad para ayudarle a ellos. Cáritas, entonces, lo que prepara es un proyecto que lo presentamos a un concurso que tenía el BBVA, que suele hacer todos los años para proyectos solidarios, que lo ganamos hace, creo que son tres años ya, con lo cual tuvimos una compensación económica que fue el premio, que está ahí guardado para poder realizar este proyecto, y se ha seguido estudiando y voluntarios de Cáritas han salido a la calle para hablar con esas personas que no tienen hogar, para ver sus necesidades, dónde viven, cómo están en la calle y todo eso, para poder llegar a crear este proyecto. Que este proyecto se va a tratar de eso, de tener un centro, que en este momento se lo hemos pedido al ayuntamiento como institución de nuestra ciudad, que necesitamos su apoyo y que, de hecho, creemos que lo vamos a conseguir, y se realizaría eso, sería una zona de ducha para el aseo tanto de mujeres, niños como hombres, tendría un sitio de lavandería donde ellos su ropa la podrían lavar, tendríamos un ropero importantísimo también, porque no siempre la ropa está en condiciones, donde podrían tener ropa nueva, un aseo digno, y luego un sitio de estar, bueno, un despacho fundamental con nuestro ordenador y todo, donde se toman todos los datos a esas personas que van a ser usuarios del centro, donde podemos desarrollar más cosas, no solamente darle ese servicio de lavandería, de aseo, de afeita o de ducha, de cambio de ropa, sino también ver las posibilidades que tenemos para poderle ayudar más, que ahora vamos a entrar en ese tema también. Luego se hará también una sala, porque muy bien, te puedes duchar, te vas limpito, te cambias de aspecto y todo eso, pero luego necesitamos algo más, que es un poquito de conversación, de contar nuestros problemas a alguien, pues tendremos nuestra sala, donde podrán estar allí, pues tomarse a lo mejor un café, tomarse algo caliente, poder compaginar con la gente que hay, ver las necesidades que tiene, y a veces así conseguimos también que esa gente que no tiene, por muchas circunstancias, un sitio donde estar, pues sepan que ahí tienen una acogida, por lo menos por lo pronto, para que lo escuchen, puedan asearse y tener esa dignidad que tenemos cuando nos vemos limpios, nos vemos, ¿no? porque somos quizás, las personas chocamos mucho cuando el aspecto físico no corresponde al modelo que nosotros tenemos, entonces casi que nos apartamos de esas personas, pues no, porque ellos son tan personas como nosotros, que solamente están en unos procesos personales difíciles, han podido perder su trabajo, han podido tener circunstancias psicológicas que han abandonado a las familias, que se han ido a la calle, han perdido toda su autoestima y por eso se encuentran así, entonces esto no es que se lo vaya a devolver, pero sí el primer paso como para que ellos puedan volver a integrarse, verse dignos de estar al lado de otros y poder tener la capacidad de volver a retomar, pues todo eso que han abandonado, pues su familia principalmente, su trabajo y, en fin, ser otro ciudadano más. Para ello, Caritas ya tiene un grupo de voluntarios que realizan salidas periódicas para conocer, como comentabas, para conocer esa realidad, porque son personas que hay parte que siempre están en el mismo sitio, pero hay personas también que van rotando de ciudades, ¿no? Entonces, para conocer las necesidades de cada uno. Sí, Caritas tiene un equipo de voluntarios muy bueno que es verdad que se batían las calles, hablan con ellos, ven sus necesidades e intentan pues atraerlos a nuestra oficina, ¿no? Porque Caritas sí desarrolla eso en la oficina, tiene un equipo psicológico, un equipo de asistentes sociales, gente que verdaderamente son los que ayudan a estas personas a volver a encontrarse y dejar la calle, que la calle es muy dura, que hay mucha gente que, a pesar de, a lo mejor, poder tener otra oportunidad, no quieren, han llegado a ese punto, a ese nivel, que no necesitan volver al trabajo, no lo sé, o a su familia, tienen otra capacidad diferente de la vida, de ver la vida. Ha habido un caso en Motril, voy a contar esta pequeña anécdota, porque es interesante conocerla. O sea, este señor llevaba mucho tiempo de Motril, no era de Motril, él venía de la zona de Barcelona, había abandonado su trabajo y su familia por una depresión. Una persona educadísima que, a pesar de no haber querido ir al albergue porque no quería la disciplina esa, él, pues, procuraba irse a asear todos los días, si recogía monedas que le damos al pasar cuando los vemos sentados en cualquier sitio, pues, aprovechaba muchas veces, se iba a un hostal y se aseaba, descansaba, lavaba su ropa y todo. Esa persona, que, bueno, que por circunstancias de mala suerte también, también tenía muchas, tenía enfermedades y eso, pero por circunstancias tuvo un altercaíllo con unas personas que le dijo, es que aquí me tratan bien y me dejan estar en la calle, por favor, comportaros, no hagáis barbaridades, ¿no? Y entonces eso, que estaba un poquito borracho, drogado y demás, pues, se enfadaron con él, lo agredieron y a raíz de ahí, pues, tuvo un problema, le dieron de la paliza, le provocó, le desencadenó unos problemas y al final se ha muerto. Pero esa persona, que él era consciente de que no quería irse a ningún sitio, que quería estar ahí sin hacerle nada malo a nadie, de hecho los vecinos han tenido una buena comunicación con él, le han ayudado, tenían relaciones diarias con él y eso, esa persona es quizá un ejemplo aparte de lo que normalmente encontramos en la calle, que son gente que tiene un desarraigo total y no saben volver o no saben elegir ellos si quieren seguir en la calle con una ayuda o si necesitan que lo recojan y lo ayuden y volver otra vez a vivir, es que es muy difícil estar en la calle. El voluntario va, habla con ellos, intenta localizarlos y traerlos para que le puedan ayudar los equipos técnicos que hay, que para eso están. Que luego se hacen otras funciones como son cursos de formación para aquellos que quieren volver a trabajar, se intenta buscar trabajo a aquellos que han conseguido una formación y que los ven capacitados para volver, intentan unir a las familias, que hay muchas familias que se han desarraigado, que los padres están en un lado, los hijos en otro, intentan esa unión, que todo ese proyecto que lo hace Cáritas, voluntario, es fundamental, lo que haría falta que no fuera necesario. ¿Cómo ponéis en marcha la gala del día 15 con Juan Celada? ¿Cómo ponéis en marcha esa gala? ¿Cómo lo conseguís que venga? Primero me entero del proyecto, yo de vez en cuando hablo con Mari Carmi, con voluntario de Cáritas, me entero del proyecto, sé el proyecto que se presenta en el BBVA, soy partícipe en ello, y entonces pensamos que hay que hacer algo para sacar dinero. Y sacar dinero, todos los años normalmente hacemos una gala, que suele ser de estilo flamenco, con la Escuela Ángel Bermúdez, que ha colaborado con nosotros, siempre, y hemos sacado siempre un dinerillo. Lo que pasa es que este año hemos pensado que este proyecto, que es importantísimo, porque el poder da cabida a personas para que realicen todas esas necesidades básicas que las tenemos, que luego tengan un centro de referencia donde tengan ese apoyo, aparte de que tenemos en nuestras oficinas, pero que tengan ese apoyo puntual ahí, y se puedan tomar su café, y eso, puedan hablar y puedan expresarse, para poder salir adelante, porque a veces solamente son problemas mentales de necesidad de autoestima. Entonces, tener ese centro ahí, eso es tan importante que dijimos, pues vamos a hacer una gala un poquito aún más amplia. Vamos a irnos a verano, vamos a irnos al 15 de julio, que es cuando empieza el verano, de virgen a virgen, cuando la gente está en la playa con ganas de divertirse, con ganas de que todo el mundo se lo pase bien. Pues pensamos en eso, en verano, en el centro de desarrollo turístico, que es estupendo el sitio que tenemos allí. El ambiente va a ser bueno, vamos a dar con cena después del concierto, para que la gente comente, se lo pase bien, y ampliemos todos nuestros contactos. Pues pensamos en Juan Celada, porque mi hija trabaja en Mugón, en la empresa Mugón, que es la que este año, en el 2015, a través del contacto que tuvo él con Carlos Jean, que ha sido uno de los patrocinadores de su último disco, pues han sido la marca musical la que le ha sacado su proyecto musical. Entonces hablé con mi hija, le dije que hablase con el representante de Juan Celada, que si no le importaba colaborar con nosotros, le mandé el proyecto, y que necesitábamos, pues, en fin, le viene bien a él, para que lo conozcan por aquí, que todavía en España es como menos conocido, aunque ha hecho anuncios donde las campañas publicitarias han sido con su música, y ya se está dando a conocer, tiene muchas galas, que ya la gente lo conoce, porque además este cantante, que es compositor, cantante, músico y todo eso, formado en Inglaterra, además, se formó en el Instituto Liverpool de Artes... Sí, de Paul McCartney. Que además tuvo un reconocimiento por Paul McCartney, por una de las composiciones musicales que hizo en el 2012. Luego en el 2014 ha estado actuando en muchas galas en Reino Unido, y ha sido de Leonero y de Emilio en Juárez. Luego ha estado en las listas de la BBC Musical, ha estado detrás de Adel, que, en fin, que es un músico y un cantante que allí está muy reconocido, que aquí estamos casi empezándonos, por lo menos aquí en el sur, empezando a conocerlo, pues que él haya querido venir a participar en esta gala, pues yo creo que es muy interesante, muy interesante, y que nos debe de aportar algo este verano, pues es otra gala diferente, que el flamenco está maravilloso, y a mí me encanta, y además nunca creo que las raíces debemos de perderla, pero trae otro tipo de música, pues que el soul y todo eso, pues está muy bien, está muy bien. ¿Dónde se va a adquirir la entrada de forma anticipada? Supongo que habrá una reserva al día del espectáculo, pero... Sí, tendremos, espero que pequeña reserva al día del espectáculo, porque espero que la gente... La que marca la ley, el 5%. Porque espero que la gente vaya al Teatro Calderón y allí pueda adquirir la entrada. Yo espero que al final de esta semana estén ya puestas a la venta. Son 35 euros, que hay que decirlo, que la gente se asusta, pero es que tenemos un concierto, que además el cantante merece la pena, que se meta en YouTube y lo oigan, que es que merece la pena. Y luego tenemos una cena después del concierto, que nos la va a dar el Transmayo, la va a realizar, pues es otra cosa nueva. No es ir, vas al concierto y te vas. Te quedas, comentas, conoces al artista, yo qué sé. Que es una noche de verano estupenda. Y que son 35 euros, que casi es lo que cuesta la cena, ¿no? Es que casi es lo que cuesta... Bueno, casi. Lo que pasa es que el Transmayo se aporta muy bien. Se aporta muy bien, es una gasolidaria y él comprende que esto de lo que se trata es sacar fondos, porque este proyecto sí necesita muchas cosas. Necesita de su ordenador para la oficina, para poder tener todos los datos. Necesita la lavadora, necesita de secadora, necesita hasta de la bolsa de la ropa, para meter la ropa en la lavadora, de las pinzas de un ropero, de los cuartos de ducha, porque no puede ser una ducha, tiene que haber para hombres. Que sí es verdad que hay más personas masculinas, hay más hombres en la calle que mujeres. Las mujeres tienen como otro sentido, no lo sé. O a lo mejor hay que ir menos porque la casa, la familia, se quedan más dentro de ellas y son los hombres los que salen más a la calle. Por eso necesitan varios servicios de hombres y algunos de mujeres. Más luego la sala de estar donde ellos puedan... Pues mira, desde leer un libro, una revista o el periódico, a charlar con la persona que esté al lado. Que todo eso vale dinero. Y además es un proyecto realista, pero ambicioso. Hombre, sí, esto es el principio. Vamos, aunque cuando me oigan, de que carita dirán, esto se va a volver loca. Pero yo creo que el principio motril, por bueno o por malo, tiene una acogida de mucha gente que viene transeúnte. Y entonces toda esa gente tiene que darle cabida. Sí es verdad que aunque hablemos un poquito de política, estamos saliendo de la crisis, pero todavía hay poco trabajo. Se necesita más trabajo, se necesita que haya más gente en el mercado. Todavía hay mucha gente en la calle, mucha gente que no tiene casa, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, no puede pagar el alquiler. Para todo eso, sí es verdad que la ONG trabaja muchísimo. Y que la gente en nuestro país es muy solidaria. No solamente el voluntariado, es que hay aportaciones económicas. Ahora viene la renta y hacemos la cruz, porque sabemos que va la gente que lo necesita. Pero para ello necesitamos tener también, mientras, que serán años, pero mientras, tener sitios donde esas personas puedan estar dignas. Que aunque luego algunos tengan que volver a la calle, a dormir, bueno, pero por lo menos tengan un momento de recogida de día. Y luego con el tiempo, pues a lo mejor solamente tenemos un albergue. que a lo mejor podemos hacer algo más. Todo esto habrá que ir viéndolo. Bueno, poco a poco. Ahora, poquito a poco, que ojalá no haga falta, que ojalá esto sea un paso, una transición, para que, en fin, que puntualmente toda la vida, desde todos los años, desde siempre, desde la antigüedad, siempre ha habido que ayudar al semejante. Pero lo que hace falta es tener menos semejantes a los que ayudar. Y que sean más los voluntarios que haya para ayudar a esos poquitos que todavía se encuentran en estas situaciones. Pues Margarita, no hay tiempo para más, muchísimas gracias, que haya suerte, 15 de julio, en el Centro de Desarrollo Turístico, que haya suerte con esa gala, porque irá en beneficio de muchas personas. Hombre, va en beneficio de muchísimas. Y luego, que además de beneficiar a alguien, se da algo a cambio. Van a escuchar a un artista estupendo, que es Juan Celada, van a tener una cena que el tramayo se porta estupendamente, y yo he estado en muchas, y lo hace muy bien, pues van a empezar una velada de verano, pues como es, para divertirse. ¿No? Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes los invitamos al próximo programa, a los desayunos de Telemotril, como siempre, a las 9 y media de la mañana. ¡Gracias!